Oh, oh, vuelve Dren, oh, oh, vuelve ya Y no vuelves con ella, y ya no vuelvas más Oh, oh, vuelve Dren, oh, oh, vuelve ya Ella se fue de mí, y yo no sé qué hacer Solo tú puedes Dren, traerla a ella Oh, oh, vuelve Dren, oh, oh, vuelve ya Artefacto de vapor, solo yo quiero estar ¿Dónde está mi amor? Que te acaba de llevar Oh, vuelve Dren, oh, oh, vuelve Dren Artefacto de vapor, solo yo quiero estar ¿Dónde está mi amor? Que te acaba de llevar Ojo, vuelve Dren, oh, vuelve ya Artefacto de vapor, solo yo quiero estar Lossom train, on the love of some track I'm going away, ain't coming back I'm going somewhere, far from my baby On the love of some train On the love of some track I lost some train On the love of some track Got out all my troubles In one big pack My baby left me So we'll set it along me On the love of some train On the love of some track Lossom train, on the love of some track My girls don't love me, and that's a fact No use in living, no use in dying On a lonesome train, on a lonesome track On a lonesome train, on a lonesome track I want my baby, I want her back Don't want to go on, forever traveling I've only lost a train, on a lonesome train